Supernova, la vida de una estrella. En la noche del 30 de abril del año 1006, de pronto se vio en el cielo algo extremadamente brillante. Probablemente el evento estelar más brillante al que asistió la humanidad. Por aquel entonces, los chinos, que siempre fueron excelentes observadores del cielo, afirmaron haber visto un objeto que proyectaba rayos y cuya luz permitía ver las cosas en la noche. Consideraron a este nuevo objeto en el cielo como una super estrella nueva, una supernova. Pero esa aparición súbita de luz que se proyectó durante algunos meses en el cielo, y que incluso podía verse durante el día, no era una estrella nueva, sino el fin catastrófico de una estrella que, en segundos, y en una explosión colosal, terminaba con su vida de miles de millones de años. El registro de los chinos fue tan preciso, que muchos siglos después, cuando se apuntaron los telescopios en esa dirección, se encontraron los restos de esa supernova del año 1006, la nebulosa SN1006, que tiene una extensión de 60 años luz y que se expande a 9 millones de kilómetros por hora. Lo que mantiene vivas a las estrellas es la lucha entre dos fuerzas opuestas, la fuerza de gravedad, que tiende a concentrar y comprimir toda la masa, haciendo aumentar su temperatura, al punto de iniciar reacciones de fusión nuclear, y una fuerza expansiva, producto de esa fusión nuclear, que al expandirse trata de desarmarla. Finalmente, al cabo de sucesivas compresiones y expansiones, la fuerza gravitacional produce tal compresión que ese horno nuclear genera temperaturas extremas, las más altas producidas en el universo conocido, y deviene el colapso de la estrella. La duración de esta vida, la puja entre estas dos fuerzas, depende de la masa que tenga la estrella para ese intercambio de energía en esas sucesivas compresiones y expansiones, concentrando los elementos más pesados en el centro y los más livianos en los bordes, como si fueran las capas de distinto espesor de una enorme cebolla de gas y polvo. Una estrella de 15 masas solares pasa 10 millones de años fusionando hidrógeno a helio, a 4 millones de grados centígrados. Cuando termina esa fusión, pasa a fusionar ese helio a carbono durante 1 a 2 millones de años, a 100 millones de grados centígrados. Juntar átomos más grandes, requiere de hornos nucleares cada vez más calientes. En la etapa siguiente, que le lleva solo mil años, fusiona el carbono en oxígeno, neón y magnesio, y la temperatura que necesita para ello son 600 millones de grados Celsius. Esta es una carrera alocada por fusionar y consumir su energía, cada vez más rápido, cada vez a mayor temperatura. En unos pocos años, y a 1.000 millones de grados centígrados, el neón se fusiona en oxígeno y magnesio. La siguiente fusión, de oxígeno, en silicio y azufre, solo le toma un año, a 2.000 millones de grados centígrados. El final es inminente. En unos días, y a 3.000 millones de grados centígrados, todo el silicio se fusiona en hierro. Aumenta brutalmente la temperatura y la presión de ese centro estelar, al punto que los protones se fusionan con los electrones, convirtiéndose en neutrones. En menos de un segundo, y al cabo de una vida de varios millones de años, esa estrella, 15 veces más grande que el Sol, colapsa y muere. Las fracciones de segundo de esa instancia terminal, con presiones y temperaturas colosales, dan origen a una implosión en un núcleo hiperdenso de hierro que, como ya vimos, fusiona protones y electrones formando neutrones, y ya no puede seguir con la fusión. Se forma, entonces, una estrella de neutrones, un objeto del espacio, totalmente nuevo, cuya física interior aún se desconoce, pero no responde a la física conocida por nosotros. En nuestra Vía Láctea, suceden entre dos y tres supernovas cada siglo, pero en el universo conocido, cada segundo trae ocho supernovas. Mientras estuviste viendo este video, surgieron en el universo alrededor de 4.000 supernovas. Nuestro Sol es una estrella de las que viven 10.000 millones de años. Ya vivió unos 4.500 millones de años. En algo más de 5.000 millones de años, terminará sus días siguiendo los pasos de aquel evento visto por los chinos en el año 1006. Quizá alguna civilización remota, en algún lugar de la galaxia, a varios años luz de nuestro sistema solar, presencie y documente este evento y se haga las mismas preguntas que nosotros. Si te gustó este video, házmelo saber con un me gusta. Son bienvenidos tus aportes y comentarios. Si te interesa este u otros videos de mi canal, suscríbete y activa la campanita. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!